Bueno, estamos con Ramón de la Cruciena después de tu victoria acá en el colegio número 27 de Moreno. Bueno, Ramón, contanos tus sensaciones después de esta gran victoria que obtuviste en el segundo round por un cauto técnico. Bueno, la verdad que sí, fue una pelea bastante, un poco rápida, ¿no? Nosotros veníamos muy bien entrenados para enfrentarla a cualquiera y bueno, se ofreció este boxeador, Centeno, que es un rival muy complicado por lo que se ve, ¿no? Pero bueno, pudimos sacarle antes el límite, sabía que yo tenía condiciones para sacar porque veníamos trabajando bien. Gracias a Dios se dio el resultado a través de lo que hicimos, ¿no? ¿Salieron los planes que habían dialogado con tu técnico para lo que fue la pelea? Sí, sí, estuvimos hablando un poco de más o menos cómo era el rival, ¿no? Sabíamos que era complicado venir al frente, pero bueno, seguro que sintió en los primeros rounds la mano mía porque yo saqué las manos contundentes y eso fue que un poco lo frenó, ¿no? Porque sabemos la característica de Centeno como es. ¿Lo había visto pelear anteriormente? ¿Lo había visto videos o lo había visto en algún medio pelear? Sí, sí, lo he visto con Elía Vallejo, lo he visto con varios picantes de mi categoría que se bancó las manos, pero me sorprendí hoy que la verdad que estuvo un poco como tenso así y seguramente que sintió las manos, ¿no? A pesar de lo que hizo él, ¿vos cómo te sentiste en lo físico? ¿Qué pensás que fue lo mejor que hiciste vos hoy? No, vinimos trabajando bien, vinimos trabajando la parte física, potencia, aeróbico y eso fue lo que me dio el resultado y eso lo volqué sobre el ring y bueno, y con la experiencia que tengo se hizo un poco más, ¿no? Bueno, si bien fue una pelea corta, solamente duró dos rounds, ¿qué pensás que te queda para mejorar, para cambiar de acá a futuro que se vienen seguramente más peleas en tu carrera? Sí, sí, vamos a ver si hacen una pelea más en el mes de diciembre, eso lo voy a dejar en el mano de mi promotor y de mi técnico eso, a ver qué deciden y bueno, vamos a seguir nosotros trabajando para seguir cosechando victoria. ¿Es algún rival en mente? Y me gustaría pelear con, por el título sudamericano con Fraga, así que ojalá se me dé esa chance o con alguien sea, con alguien sea. ¿Cuán lejos ves esa pelea? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Don Ramón, muchísimas gracias y felicitaciones por la victoria. No, gracias a ustedes por estar presentes en esta velada, gracias por venir, a la gente de cerca del ring, gracias a Gustavo, gracias a Facu, no sé, a Fernando Gastón y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta velada y bueno, a toda la gente que vino al festival. Gracias. Gracias, Juan. ¿Les hago una fotito para la nota? Dale. Gracias. 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 Gracias.